Mujeres vanidosas, no me hagas llorar Con tus coqueteos, me vas a matar Mujeres vanidosas, no me hagas llorar Con tus coqueteos, me vas a matar Mujeres vanidosas, no me hagas llorar Olvida tu orgullo y déjate amar Mujeres vanidosas, 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 vanidosas Con tus coqueteos, me vas a matar Mujeres vanidosas, 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 vanidosas Yo te quiero mucho, no me hagas llorar Mujeres vanidosas, 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 vanidosas Déjate en el fuego, no me hagas llorar Mujeres vanidosas, vanidosas, vanidosas Olvida tu orgullo y déjate amar Mujeres vanidosas, 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 Guepa hey, guepa hey Como lloré, y así son Las mujeres, como son ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Y tenerme tranquilo Si a mi lado no estás Y tenerme tranquilo Si a mi lado no estás A pesar de todo yo sufro por ti A pesar de todo me muero por ti Tantos sufrimientos, tantas amarguras Tanta hipocresía y me muero por ti Tantos sufrimientos, tantas amarguras Tanta hipocresía y me muero por ti Guepa Guepa ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Y tenerme tranquilo Si a mi lado no estás Y tenerme tranquilo Si a mi lado no estás A pesar de todo yo sufro por ti A pesar de todo yo sufro por ti A pesar de todo me muero por ti Tantos sufrimientos, tantas amarguras Tanta hipocresía y me muero por ti Tantos sufrimientos, tantas amarguras Tanta hipocresía y me muero por ti Con sabor Las mujeres ¿Cómo son? Así son Así son toditas Así son Ellas son así Así son Si las quieren mucho Así son Y si no las quieren Así son Si les dan cariño Así son Y si no les dan Así son Ellas quieren más Así son Así son toditas Así son Y si no les dan cariño Y si no les dan cariño Que yo soy un hombre soltero Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso No guardes más silencio No guardes más silencio Tanto que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Como suena el acordeón Guay Guay Vaya sabor Y a gozar Hola sirenita Y el grupo La potencia joven de la cumbia Lupo Macao Hola sirenita Muy triste está Porque su amado La abandonó Que la ha dejado Sin ilusión Que le ha robado Su corazón Una sirena Muy triste está Porque su amado La abandonó Que la ha dejado Sin ilusión Que le ha robado Su corazón La abandonó La abandonó La abandonó A esa sirena La abandonó Y le dejó Y le dejó Y le dejó Y le dejó roto el corazón Y vamos a bailar Y vamos a gozar Música 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 Y ahora es con el internacional Vamos a bailar, vamos a gozar Y esto es para que lo goce, Vicente Pedraza Y el padrecito Amaro Música Y escucha esto, Francisco Flores y Publicidades Estranza Música Música Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia Música Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del Distrito Federal Recordando las tardeadas del Distrito Federal Música La bailan allá en Chicago, la bailan allá en Chicago La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia Música Música La bailan allá en Chicago Música 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 ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene a chiote con hojita de querer Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene a chiote con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Tú serás Mechicería 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 Mechicería